¡Hey, hey, hey! ¡Hola, Rolanderas, Rolanderos! ¡Gran ambiente que se vivió el pasado 12 de mayo en Rolando Los Años! Desde las 7.50 abrimos las puertas y los asistentes disfrutaron con la presentación de videos clásicos. A las 8.30 abrimos pista para bailar. La gente se divirtió al máximo bailando los mejores clásicos de la música disco. El ballet One Beat preparó una excelente coreografía de Village People. ¡It's a Navy! ¡Yes, you can sell the seven seas! ¡It's a Navy! ¡Yes, you can quit your money! ¡It's a Navy! ¡Come on now, people, make a stay! ¡It's a Navy! También tuvimos la presencia de los personajes exclusivos de Rolando Los Años, Lady Disco y Mr. Disco. ¡It's not a disco lady, but she's alright! ¡She's alright! Nuestro próximo evento será en Guadalupe en el Estudio 54, en la calle Suazo a 102, el viernes 26 de mayo. En ese evento abriremos puertas desde las 6.30 de la tarde y estará en vivo el grupo Super Roba, homenaje a Madonna y Michael Jackson, los reyes del pop. Compra tus boletos en el WhatsApp 813-24-17-105 y en el 818-029-8271. Por primera vez en Guadalupe, Nuevo León, en el Estudio 54. Rolando Los Años, viernes 26 de mayo. Síguenos en Instagram, estamos como RolanderosMTY y en TikTok como Rolando Los Años.